Ok, perfecto como lo va a ser, el aplauso para este caballero Carlos Albuena que acabo de grabar, que va a ser una aventura perfecta y está terminando para acá y ningún problema, acaban de llegar a estos hombres a hacer una demostración que es lo que es el aplauso y el reconocimiento que están terminando aquí también y aquí llegó el número 5, que va a ser alguien y termina el número 3, Camilo Sánchez, ganador